¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Paz Mundial. Mi nombre es Lucas. Estoy grabando este video que es sobre un terraplanista que acusa a ir un estafador. Acabamos de ver, ¿cómo se dice? El intro que le hace en el canal de un colega conocido. Ojalá algún día amigo con el paso de los tiempos, pero la distancia lo hace que sea un conocido, un querido, entrañable como Oscar Contreras. Y gracias a todo lo que se creó con el grupo 15 grados horas, hoy el otro conocido de Chile, ojalá algún día se lo pueda llamar amigo, Cristian Ábalos, me comunicó que habían dejado un post en un Facebook de un terraplanista donde se descargaban con traír Ulanducci. Acabo de hablar con ese terraplanista, le invité a salir al aire, no quiso, pero me dio permiso a usar su post. No voy a decir su nombre porque si no quiere salir al aire no me voy a decir su nombre. Ojalá algún día se anime a salir al aire. Pero bueno, Cristian Ábalos me avisó de esto y les comunico que este sábado, a las 18 horas de Chile, 19 horas de Argentina, es el 13 de junio, estaremos hablando con Cristian Ábalos, que nos enseña cómo corroboró la curvatura y nos habla del nuevo desafío a los TPs. Tengo que editar el título que lo escribí mal, después lo haré. Nos habla del nuevo desafío a los TPs que está en su canal. Aquí está, se los voy a dejar para ir poniéndolos en introducción. Les recomiendo su canal. Si vos te querés un poco reír del colectivo terraplanista y aprender. Si sos terraplanista te recomendaría tu canal si no te tomás lo que dice como personal. Porque a veces tiene un tono bastante crítico, duro, humorístico, irónico y de humor negro hacia los terraplanistas, pero es su hobby. Y bueno, además de eso es un ser humano que conocemos, que está orgulloso de su familia, que es médica y está ayudando a la población chilena a combatir el coronavirus, por así decirlo, en estas épocas de pandemia. Y bueno, veremos qué pasa con la misión que tendremos este sábado con Cristian en este canal Paz Mundial. A las 18 horas de Chile, 19 de Argentina, hagan la cuenta a diferentes países. En México es 2 horas o 3 horas antes y en Europa entre 5, 6 o 4 horas, dependiendo la localización. Después, ya más cercano al 14 de junio por la madrugada. Así que eso es 2 de el sábado. Y hoy, a las 3 horas de que estrene este video, que va a salir el viernes a las 12 del mediodía, en el canal Paz Mundial, este video es un video que va a salir estrenado. Estrenado, en estreno. Y después viene esta protesta, o si querés la paz en el mundo, sumate a este directo. Así de simple. Y que le mostremos a los servidores públicos, a los representantes electos, a los reyes, a las instituciones. Que la humanidad quiere ya un mundo en paz, que se utilicen los recursos para la ciencia, la educación, la alimentación, la energía, el transporte, la vivienda, la vestimenta, la medicina, el agua. Y realmente hacer un equilibrio entre los diferentes reinos de la vida en este mundo. Y así podemos cumplir el sueño de muchos seres humanos. Que es que el humano sea una especie transplanetaria y transistemática, veremos. Transgaláctica sería muy difícil, pero bueno, soñar no cuesta tanto. Y por eso echamos la paloma a volar también. Y soñemos con un mundo donde un sistema que funcione de una forma ideal, que proporcione un pacto que siembre las bases y las tierras fértiles para que las semillas de las generaciones venideras, puedan vivir y desarrollar en su potencial cada vez en más cantidad de seres humanos que van naciendo. Y minimizar los problemas existentes que siempre lo habrá por nuestra biología, nuestra genética, etc. Así que los espero hoy, en algunas horas de este videíto, que estamos por empezar a desvelar ya esto. Vamos a leer lo que pusieron este terraplanista. Y dice... El repertorio de Llanducci, dos puntos. Cagó a Lucas Asís. Escribió mal mi apellido, pero no importa. Mucha gente se confunde con el apellido más famoso en Argentina, que es Asís. Sergio Monor. Que bueno, no sé cómo lo cagó a Sergio Monor. Él sí usa su lenguaje que en un momento yo utilicé y me gustó, pero de forma romántica, no para demostrar nada. Y yo admito mis errores, o por ahí no, admito mi escepticismo. Yo hasta el 2017 decía que dudaba de la forma de la tierra, que aún no la había corroborado por mí mismo. Y desde ese momento, 2016 más o menos, yo siempre empecé a enfocar para corroborar la forma de la tierra. Y cuando llegué a la verdad, listo, ya está. Perfecto. Ya sé cuál es la forma de la tierra. Y este señor Irlanducci, que utilizó este canal para traer una llave de la liberación, nos quiso estafar a todos. Y bueno, yo tengo este deber moral por el problema social que ha generado el terraplanismo a nivel hispano. Me tengo que hacer responsable de mis caladas como ser humano. Y acá estoy. Creo que ya me estoy haciendo responsable. Pero bueno, cada vez hablo menos del tema. Me queda muy poco tiempo así en hablarlo en contra del terraplanismo. Pero el señor Irlanducci, además, está promoviendo el MMS, el CDS, la medicina germánica. Y hoy me acaba de contar, que me llegó información, esto es bomba, de que Irlanducci podría estar gestando un golpe de Estado en Argentina. Pero esto no tengo cómo confirmarlo. No está en este post, pero sí me lo dijo esta persona que se contactó, que me contacté, porque me mencionó en este post que les estoy leyendo. Y que se está juntando con el macrismo y otras alas para generar un golpe social en Argentina. Y ya sabemos que en las últimas protestas contra el nuevo orden mundial había carteles terraplanistas. Y que el nuevo orden mundial, de una sola moneda, o una religión, sin fronteras, ya había muchas personas que me hicieron entrar en razón. Yo pensaba que para el 2020 tendríamos el chip en el culo ya, en viejas épocas. Admito mis errores. Admito que me he equivocado mucho a lo largo de estos años. Pero yo siempre fui con la verdad, y que yo no soy nadie, soy una persona con muchos defectos, que solo tiene un sueño, como lo tienen tantos, y que por ahí me la trae corazón para vivir en un mundo en paz. Entonces, sigamos con esto del repertorio de Irlanducci, que escribe este terraplanista en un Facebook. Cagó a Lucas Asi, a Sergio Monor, a Antonio Subirats, a Franco Bagará, a Oliver Ibáñez, entre tantos otros. Como el asado más caro del mundo con la excusa, comió el asado más caro del mundo con la excusa del papelón de Arflat. Estafó a todos con el Arflat 2. Organizó el primer congreso terraplanista en Colón, para arrastrarse ante las cámaras de televisión, como cualquier, de Betonga Barata. Estafando a todos los concurrentes de todo el país, y países inístrofes que asistieron a Guedió, y patoqueó junto a su perro, Alejandro Tarcia, que me enteré que es vecino mío, vivimos en el mismo partido, a un muchacho y a su novia, porque le reclamaron su actitud en el primer congreso. Al segundo no asistió porque tenía miedo de que le den el vuelto, y no tenía la trascendencia mediática que él necesita para alimentar su ego, y así conseguir lindas trolas internacionales que andan por el mundo buscando talentos prometedores, y a la vez vender más merchandising de su nur para todos. Ahora prostituye el terraplanismo. Este señor es terraplanista, claro, ¿eh? Entregrando nuestras banderas al gordo, la nata, Millennial, Nicolás Morás, que encima nos insulta y descalifica en sus redes sociales. No tardó mucho en clavarnos el puñal por la espalda, coma, ¿no? Pregunta. Hay quienes desde el país imperialista del norte lo defienden con esa espiritualidad, entre comillas, pero cuando reciben el tirón de oreja de la rata Iru quedan callados y en penitencia en un rincón esperando que el Anduchi les tire unos minutos de directo. No seamos mediocres, seamos terraplanistas, dice el terraplanista. En directo de la noche, en donde usó como trapo el piso del señor Dani Márquez, el cual no le dejó hablar ni cerrar el directo, pero sí pudo meter una frase magistral. Quien dice la verdad no necesita tener memoria. Espero que no sea salpicado por el barro putrefacto en el que está sumergido el Anduchi. Ya saben lo que dicen, dime con quién andas y te diré quién eres. Y las cosas con gravedad o no caen por su propio peso. Punto. Tal vez estos referentes terraplanistas bajan del pedestal en el que se sientan que están y encaminan el tiempo al egocestrismo avaro del terraplanismo. Y bueno, y te digo, ¿no? Lo siguiente. Te digo lo siguiente. Iris, mirá. Te pongo estos cartelitos. Te pongo estos cartelitos que los debí haber puesto antes. Ahora voy a tener que editar el video. Y desfigurar el nombre de la persona y todos los datos que no quiero que salgan que mostré por error. Y había preparado estos cartelitos. Que no los puse a tiempo. Porque la audiencia es así. No puedo hacer todo bien. No puedo hacer todo bien perfecto. Pero bueno. Ah. Nada. Siguiendo. Ríanse de mí un poco si quieren. Y acá te pongo estos consejos. Iru, los podés leer en pantalla. Y ahora voy a mostrar. No. Como Iru, acá lo banco a Nicolás Moras hace tres días. Estaba en sus redes sociales. Esto es cosa de ellos. A mí la verdad no tengo idea de lo que hace Nicolás Moras contra el terraplanismo. Los que están atrás. Que son tipitos enojados. Son youtubers. Gente que busca la nueva forma y se unen. Y buscan estrategias y todo. Y entienden la verdad de quién es el malo. Y quién es el bueno. Bueno, ojalá alguno lo pudiera demostrar alguna vez. Pero nunca pueden demostrar nada. Y nosotros desde este canal le pedimos al pueblo que se junte. Hace ya más de un lustro le pedimos al pueblo que se junte del mundo. Que se terminen las acusaciones. Que se ponga todo sobre la mesa. Y el que hizo. No sé. ¿Podemos hacer un nuevo pacto? No sé. Yo podría proponer muchas ideas. Porque como dice Elon Musk. Tengo un volcán de ideas en el interior de mi cerebro. Que estallan y estallan y estallan. Pero las dejo ahí. No las voy a decir. Porque no termino más este video. Pero. Pero. Acá están las evidencias que supuestamente pone de este descargo. Después. Ahora también nos critican los fanáticos terraplanistas nazis. De verdad. Genial. Ladran Sancho. Se están peleando entre los terraplanistas. Tierra plana. Pavadas por el estilo. Esto es lo que publicaba este señor Moras. Después acá directo. A la deriva de opinión terraplanista. Nur para todos. Esperando. Nur para todos. Y acá te muestra cómo ahí vende su merchandising. Y que es todo negocio. Que ya se los dijimos en este canal. En el de Curve Planet. En el de Christian Avalos. En el de Factor 8. En el de Felpx1. En el de John Phillips. En el de Apmi. En el de Astronomono. En el de Diego Bagú. En el de... No sé. Me olvido alguno. En todos esos canales. Que se encargan de estas cosas. De desmontar. También lo tenés en el de Quantum Fracture. En el de... Todos los canales. Javi Santoralla. La gata de Frodinger. Todos esos canales. Y los canales de hasta... Todo el mundo empezó a hablar del terraplanismo. Porque en este canal. Los directos tenían más de 100 personas. Y dijeron. Se había más de 100 personas en este canal. Viendo esto. Y se forman debates de muchas personas. Esto tiene que ser un éxito. Funcionó en Estados Unidos. Funciona en el mundo hispano. Adelante. Adelante. Bueno. También me olvidaba del canal de Alberto Pleguezuelos. Que lo habló muchas veces. Y vino aquí. Que es geógrafo. Entonces. Cómo se viralizó un tema. Que nació de investigación en este canal. Y este canal le dio el pulgar abajo. Y nadie se hizo eco del primer testigo. De dónde nació la investigación para el mundo hispano. Y cuando digo investigación. Ahora le digo entre comillas. Y va con H y con B larga. Porque la investigación no tiene nada. Y yo. Ahí es donde me sentí defraudado. Y por eso. Este terraplanista me citó a mí. Y me citó primero. Porque yo soy el testigo. Clave. Primordial. Como ser humano. Que vio nacer el terraplanismo. En el mundo hispano. Y ya lo conocía en el mundo norteamericano. Y si bien yo era escéptico. Y hasta me retracto de algún directo. Que hice en mi canal de Casas y Paz Mundial. Que borré el video. Donde dije que yo ya no sabía la forma de la tierra. Y por ahí nos engañaban con eso. Con eso no nos pueden engañar. Lo he corroborado por mi cuenta. Si querés. Y vos no sabés hacerlo. Podés venir a hablar conmigo. Y yo te tiro unos tips. Para que vos por tu cuenta. Aprendas a corroborar la forma de la tierra. Va a estar Criske Návalos. Este domingo. Haciendo. Este sábado. Perdón. Haciendo eso. Ojalá venga Diego Bagú. Que me lo tenía permitido. Pero no sé. Diego debe estar muy ocupado. Le mando mensajes. Y no tiene tiempo de responderme. Ojalá me responda algún día nuevamente. Espero no haber hecho algo. Para que enojarlo. Porque no me está respondiendo. Pero bueno. Tenía planeado hacer eso con Diego. Tenía planeado hacer eso con Emilio Pérez. Con más gente del grupo de 15 grados hora. Ver qué pasaba con el próximo eclipse. Y ahora les voy a pasar más pruebas. Que están aquí. Esperen. Esto es Iru viajando. Me da lo mismo la verdad. Pero bueno. No sé qué dice. El Anducci. Ah no. Esto es el ticket por las entradas. Lo que cobra. Esto es lo que dice. El primer día fue un encuentro tal cual. Pero entre muchos de los asistentes. Ya el segundo día. Estamos un poco disconformes. Porque nunca hubo una charla formal para con nosotros. Y sobre el terraplanismo. Solo se dedicaron a estar atrás de los medios para salir en las noticias. Ya sabiendo que ya faltaban pocas horas para que termine. Me acerqué a Iru a comentarle que muchos habíamos viajado desde el hecho. Esto es las pruebas del pibe que fue amenazado. Y ya sabemos que los terraplanistas son violentos. A un ex terraplanista que fue uno de sus eventos en Córdoba. El señor Uwapenta. Que tiene un programa de radio. Y que dijo al aire que iba a debatir con nosotros. Y jamás se animó. Porque sabe que no puede demostrar que la tierra es plana. Y por eso no se animó. Lo agredió con toda la gente que organizó al ex terraplanista. Esteban. Que lo sacamos todo eso en el canal. Otra ex terraplanista. Que al final nos terminó odiando a nosotros también. Es todo un conventillo. Es todo como diría la torre en boca. Es un cabaret. Todo el mundo terraplanista. Y lo que pasó. El cabaret se trasladó a paz mundial. Varias veces paz mundial tuvo que lidiar en el cabaret. Pero bueno. La paz tiene que estar en todos lados. El pacto tiene que estar. Tendría que ser como Dios. Si existiera. O mi presente. Ahí está en todos lados. La paz. Eso. Nada. Es un chiste malo. Estoy haciendo chistes malos. Disculpen. Pero bueno. El primer día. Dice este señor que fue amenazado. Cuenta lo que le pasó. Y acá deja la prueba. No pone el nombre. Es anónimo. Porque obviamente tienen que perderse. No sé por qué. Yo he visto como hacen bullying. A mí me han amenazado de muerte. Me han amenazado. Pero me soban sus amenazas. Le dije que me vayan a buscar al marichal. Y habláramos. Y nunca fueron. Cuando hacíamos las reuniones. A Tarsia lo invité a investigar. Dijeron que sí. Después que no. Dicen que nosotros. Que yo soy malo. Pero yo. Ya sé la verdad. Ya corroboré la forma de la Tierra. Porque ustedes. Se niegan a ver las pruebas. De la curvatura. Que ustedes bien las encontraron. En Arflat. Por eso. Bueno. Ya hablábamos de Arflat. Ya mostró John Phillips. Vayan al canal. Y Curve. Y tantos otros. Como ahí. Mostraron la curvatura terrestre. Y lo que dice. Iru son inventos. Como ya saben. El invento. Cuando Iru me quiso sanatear. Y decir que la Tierra era plana. Porque una GoPro en el espacio. No podía filmar una esfera. Y yo le dije que es una falacia. Empezó a gritar. Tuvo que editar el video. Eso estaba en su antiguo canal. Que lamentablemente. Se lo tiraron. No fue mi intención. Que se lo tiraran. Mis denuncias. No hicieron que se lo tiran. Tenían las denuncias. De pastores. Y del robot de plastón. Y él me nombró a mí. Porque yo también lo denuncié. Pero no fue nada que ver con eso. Yo le había pedido. En un Facebook. Que retire los videos míos. De su canal. Que no quería que me asocien más. Con el terraplanismo. Que ya había descubierto. Que la Tierra no era plana. Ya había corroborado la curvatura. Y corroborado todas las mentiras. De esa pseudo investigación. Y el señor. Nunca hizo lo que le pedí. Y me bloqueó de Facebook. Cuando le pasé un video. Del canal en inglés. Que siempre lo recomiendo. Que se llama. Voice of Reason. Y lo recomiendo a todo el mundo. Está en inglés. Pongan los subtítulos automáticos. En YouTube. Voy. Con B corta. Sobre Reason. De razón. Búsquenlo. Y ahí. Te explican muy bien. Por qué la Tierra es una esfera. Y por qué no puede ser plana. Y vos podés corroborar. Y hacer las cosas por tu cuenta. ¿Verdad? Mirá barquitos en el horizonte. Fijate si vuelven a aparecer o no. Y sé sincero. Podés verificar. Si la línea del horizonte. Siempre se queda a la altura media. En el medio de los ojos. O se va bajando. Según vos subís en altitud. Y ya se baja. En el nivel del mar también. Y eso tenés que hacer un experimento. Que lo hicieron colegas. Con aparatos especiales. Que doritos. O diferentes aparatos. Que podés utilizar. Muchos mejor desarrollados. Que ahora se me fue el nombre. Y ahí podés ver. Ya como la línea media del horizonte. La línea media de visión. Y del horizonte. Bajan. Pero bueno. Me estoy desviando. Estoy divagando. Vuelvo a lo escrito. Por la persona que fue atacada por estos seres. Que lamentablemente. Son bastantes sectarios. Fanáticos. Agresivos. Y violentos. Porque sus líderes saben que tienen que defender algo que no es cierto. Que la tierra es plana. Que no existe la curvatura. No es cierto. La curvatura existe. Es medible. Es calculable. Es experimentable. Al igual que es experimentable orbitar. Es experimentable ver planetas rotar. Trasladarse. Entonces. Gente. No. Yo era escéptico. Por ahí. Pequé. De ingenuo. Y de tonto. Y de vago. Por no haber verificado cosas. Que nos competen. Más importantes. Mucho antes de tiempo. Y por no querer hacer el ejercicio. Por enfocarme en las miserias sociales. Y ver cómo mejorar. Pero bueno. Estoy pagando mis culpas. Espero que todos me perdonen. Les pido perdón a todos. Si alguna vez. Los ofendí con algo. Si hice las cosas mal. Yo trato de mejorar. Y la verdad. He hecho bastantes. Enemigos. Haciendo este simple canal. Llamado. Paz Mundial. El primer día. Fue de encuentro. Tal cual. Pero entre muchos de los asistentes. Ya el segundo día. Estamos un poco disconformes. Porque nunca hubo una charla formal. Para con nosotros. Esto fue el evento que se hizo. En Colón. Buenos Aires. El primero. Donde fue TN. Irú tiró el agua. En un disco. En una tapita. Y en una pelota. Y todos nos pedíamos. De sus pruebas irrefutables. Y bueno. A salir en las noticias. Ya sabiendo que ya faltaban unas horas. Para que termine. Me acerqué a Irú. A comentarle que muchos habíamos viajado desde lejos. Y habíamos hecho un esfuerzo económico. Y no nos queríamos ir. Solo con imagen de que estuvo dos días atrás de las cámaras de los medios. Nos sentimos que solo fuimos a ser público de su fama. En ese lugar en el que estaba el séquito de Alejandro Tarsia. Que me increparon. Y me alejaron bruscamente. Agregando a quien me conocía a mí. Y que no tenía que hacer ningún reclamo y crítica. Viendo que estos eran bastantes violentos. Me dejé. Me siguieron a un rato. Hasta que se pararon detrás mío. Y me decían que era un troll. Y me darían piñas. Y si no me dejaban de joder. Me iba. En ese momento había testigos. Unos chicos de Córdoba. Provincia Argentina. Que me defendieron. Y les decían. Dejalo al vago. Si no les hizo nada. Y no les hace nada. Menos mal que lo defendieron. Y bueno. Estas son algunas de las pruebas. Por las cuales. Este señor. Está escribiendo lo que escribió. Bueno. Acá dejan comentarios. En chats. Te seguimos. Adelante. O no más. Oliver. Dejá a los perros ladren. Que molesta tu idea. Y tu forma tan Oliver. Que tienes de abordar este tema. Tan trascendental. Que les cae mal. A los supuestos científicos. Y peces gordos. A mí. Lo de que me mencionan la Biblia. Y prediquen un poco de tu manera. Me dio un empuje que necesitaba. Para acercarme a Dios. Y comprender. No sé por qué pasa esto. Esto como prueba. Acá pasa un mensaje de John Phillips. El inmortal. Como prueba. Y dice. Tienen que entender. Que los terraplanistas clásicos. Los que dicen basarse en la Biblia. Y los que vienen desde Robotam. Perdieron parte de su creencia. De la tierra plana. Cuando quisieron hacerla atractiva. A los conspiranóricos. No se quejen. Si místicos. Y otro tipo de charlatanes. Como Iru. Quieren tomar una tajada del pastel. Igual. Robotam era un charlatán. Vendía. Era curas mágicas. Que eran mentiras. Y era un mentiroso. No me extrañe. O sea. Iru sería. La reencarnación de Robot. One actual. Un pseudocientífico. Que dice ser pseudoinvestigador. Pseudo físico. Pseudo biólogo. Pseudo químico. Pseudo matemático. Pseudo físico. Y trae gente. Que dicen que es físico. Cuando no son físicos. Y mienten. Y mienten. Y no paran de mentir. Pero acusan a la NASA de mentir. Pero no paran de mentir. No paran de mentir. No paran. No paran. Pero bueno. Entonces le dice John Phillips. No sean mediocres. Ni terraplanistas. Sean gente normal y de provecho. Y dice Dani Orellana. Error. Lo sigue bancando el gordo. Porque está muy claro. Aunque en el tema está muy desinformado. Y dice. Y lo mandan otro video. De este nuevo Lanata. Que está en contra de la tierra plana. Y el terraplanista acusa. Que Iru vende la tierra plana. Pero no viste a Mark Sargent. Haciendo una aplicación de apuestas en Australia. Tratando a los terraplanistas de estúpidos. Si no vieron esa publicidad. Yo hice un video. Veanla. Y vean como los gurúes terraplanistas. Se cagan en ustedes. Si sos terraplanista de verdad. Se cagan. Y yo te digo. Para vos. Terraplanista. La tierra no es plana. Te lo digo lamentablemente. Es un hecho que vos podés medir. Y no es tan difícil de hacerlo. Es tan fácil como dirte un descampado. Subir en altitud. Y ganar campo de visión. Nada más. Es tan simple como. No sé. Ya te lo. Eso. O ver un eclipse lunar. Y ver la sombra de la tierra. Proyectada en la luna. O ver los barcos desaparecer. O. No sé. O pedirle fotos a los pilotos. Desde la cabina. Buscar fotos de pilotos de las cabinas. En condiciones Kavok. Y notar la curvatura. Aunque ahí se nota muy poco. Y ya sé que no es tan fácil como sumar uno más uno es dos. Pero. Se basa en lo mismo. En la verdad. En un método. El método de la suma. Uno más uno. Todos lo saben. Las reglas de las matemáticas. Funcionan. Bueno. Lo mismo en la geometría. Acá hay un comentario más. Si no hay que idolatrar a nadie. Y menos seguir como ovejas a nadie tampoco. Siempre hay que mirar de reojo a estas personas. Y prestar atención a los detalles. Por más pequeños y sin que parezcan. Soy terraplanista. Siempre lo fui desde los 13 años. Ahora tengo 51. Mi viejo marinero me mostró la realidad. Y nadie va a cambiar lo que soy y lo que sé. Atenti a los oportunistas. Si tu viejo era marinero Gabriel. Tendría que haber enseñado que la tierra no es plana. Igual no son detalles los que estoy denunciando. Dicen aquí. Sigamos con esto. Dice José Angara. Siempre sé lo que hemos dicho. La Anducci es solo un estafador. También lo hicimos con Samna y con José Rosario. Con Art Flat. Y con los de Bigu. Nunca nos hacen caso hasta que nos explotan las caras. A pesar de que supuestamente investigan. Yo creo que ya es hora de que se den cuenta que hay gente que se vale de esta ignorancia. Y de las pocas ganas de investigar. De verdad que ganan dinero a costa de ustedes. Y bueno. Así hay muchos. A ver que más. Ya están todas las pruebas. Creo que tenía este post. Ya están todas. Y bueno. Después obviamente otra vez salió el comentario del vecino. De la Anducci. Que decía que quería. Como se dice. Que conocía a la Anducci. Y él quería lucrar con un tema en internet. Y la pegó con la tierra plana. Y así fue. Y yo soy testigo. La Anducci antes de la tierra plana. Hablaba de extraterrestres. Hablaba de cualquier cosa. De los reptilianos. Y vio que esta conspiración. En un canal Sucho. Como Paz Mundial. Y después se fue el de Thomas Klaus. Que lo llevé. Y yo. Bueno. Y lo investigaba. Confiado. Yo confiaba que. En ese momento. En que la gente que decía. Ser investigador. Independiente. En YouTube. Era sincera. ¿Por qué voy a desconfiar? Hasta que no me muestren lo contrario. Y bueno. Dar lo contrario. Me he dado tantos golpes. En la cara. Que quedas. No quedas traumado. Pero ya aprendes. A tener. Que sí o sí. Corrovolar todo. Y chequear las fuentes de todo. Y no solo de los canales de YouTube. De los medios de comunicación. También. Que mienten. 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 Y uno tiene que ir. Y buscar las fuentes. Y te dicen. Que un científico dijo algo. Tenés que ir al estudio. Leer el resumen del estudio. Y ver si tiene algo que ver con la nota. Y así. Con tantas cosas. Buscar la fuente. Buscar la fuente. Y lleva tiempo. Entonces. Nada. Iru. Acá está lo que te estoy diciendo. Querido. Querido Iru. Te digo querido. Porque bueno. No sé. Pienso que por ahí. En algún momento. Vos realmente desconfiabas. Como yo. De las cosas. Y por ahí. No sé. O siempre te interesó. No sé ni por qué te digo querido. Querido Iru. Porque no sé. La invitación a tu casa. Entiendo que me invites. Como el símbolo del canal. Que a vos te abrió las puertas al mundo. Que fue paz mundial. Que fue la llave de tu éxito. En tu ser u investigación. Pero sabemos que es falsa. Y vos pediste ayuda. Y yo te estoy ayudando. Porque yo independientemente de que me distancie. De que disputa. No llevo odio ni rencor con nadie. Con nadie. De los que me separé. De los que discutí. De la gente que me ha insultado. O que me dejan comentarios negativos. No llevo. Pero sí. Algunas personas todavía las mantengo a distancia. Porque siempre vuelven a cometer errores. Y por ahí no tenés ganas. De enrollarte en líos ajenos. No tenés ganas a veces. No podés enrollarte en todos los líos ajenos. Pero no tenés ganas. No tenés tiempo. No podés. Tenés tus propios líos. Y ya tengo bastante. Pero. Y además. Algunos líos ajenos. Te metés. Te metés siempre. Porque hay gente que te pide comida. Gente que te pide dinero. Gente que te pide ropa. Constantemente pasa. Ahora se aflojó un poco. En esta última etapa. En la cuarentena. Solo me tocaron timbre una vez. En la calle. Que tuve que dar plata o comida muy pocas veces. No vi tantísima gente pidiendo. Pero sí hay. Tampoco pude recorrer tanto la calle. Solamente con la cuarentena. No salgo tanto. Si bien salgo. Porque tengo adultos mayores a mi cargo. En dos áreas de Buenos Aires. Y tengo que ir de una a otra. No muy seguido por suerte. Y he salido un poco más. De la cuenta. De lo que salió el común de la gente en la cuarentena. Pero bueno. Nada. ¿Qué hacer con Iru? ¿Qué hacer con todo este problema? A mí que hable de la tierra plana. De conspiraciones. Y que lo llamen para hablar de eso. Me la soba. En el fondo. En definitiva. El tema es cuando se mete a hacerse médico de llamar. Y hablar del MMS. El CDS. Hammer. Y tantas otras cosas que no tiene idea. Y la gente lo cree. Y cobra por esas cosas. Me acuerdo que el primer congreso terraplanista en Córdoba. Que se hizo. Que un amigo fue. Y le dio su plata. Y que era en todas estas cosas. Cuando le decía que no lo haga. Y el amigo como un hermano. Es decir. Como un familiar. No te hace caso. Y se enteró de esta persona. Obviamente por mi canal. Y no te hacen caso. Tuve dos amigos. O dos conocidos. Un conocido. Más que otro amigo. Que se metieron. Otro en Arflat. Y no me hacían caso. Al decirle que la tierra no era plana. Que esto ya era caso cerrado. Que esto no iba para ningún lado. Pero bueno. Se meten con la salud. Landucci. ¿Qué podés hacer? Denunciar. Denunciar. Acá. Podés ir a la página de Argentina. www.gob.ar Vas al tribunal fiscal. El doctor Horacio. Te detenés su email. Le mandás un mail. Le notificás que Landucci. Está haciendo una amenaza a la salud. Que está en contra de la constitución. Y él ya tiene mi aviso. A este señor. Veremos si alguien más avisa. Y si actúan. Lo mismo con los delitos tecnológicos. De la policía federal. Y Landucci. La verdad. Si vos dejás de ir por el mal camino. Y venís aquí. O en tu canal. O en cualquier canal. Hablamos. Que te arrepentís. Y cambiás. Después de hablar con nosotros. Y agarrás otro rumbo. O te dedicás al entretenimiento. O a la comedia. Lo haces. Otra cosa que me dijo el terraplanista. Es que Landucci. Está esperando que el macrismo. Le dé un puesto político. Y por eso está organizando. Este caos social. En Argentina. Pero no hay pruebas para demostrarlo. Fue lo que me dijo. Este testigo en privado. Y bueno gente. Esto es todo lo que les quería comentar. Si querés ayudar. Contra la gente. Que está haciendo estas cosas. De ser una amenaza. Contra la salud pública. Y bueno. Ahora hasta los terraplanistas. Todo lo que están diciendo. Yo le dije. Le dije como alguien. Que confiaba en él. Como alguien. Que pensaba que Landucci. No estaba por el negocio. Le dije. Iru. Mirá que a la gente le gusta ser ídolos. Y después tirarlos abajo. Tené cuidado. Que no se te llueva la espuma a la cabeza. No podés demostrar que la tierra es plana. Con estos argumentos. Pero bueno. Allá Iru. Y eso se lo dije antes. Antes y siempre mis advertencias. Cada vez que participé en su antiguo canal. Eran terraplanistas. Y quieren afirmar que la tierra es plana. Tienen que investigar. Y traer argumentos válidos. Traer evidencias. Fácticas. Falciables. Corroborables. Medibles. Comprobables. Repetibles. Así. Tiene que funcionar. Para que podamos. Decir. La tierra es plana. No con múnicos de paja. Con que la NASA. Bla bla bla. Bla bla bla. No. Porque en los griegos. Cuando descubrieron la curvatura. No existía esas cosas. Y les digo gente. La corrupción existió siempre en el ser humano. Y no se trata de buscar. Los Illuminatis. O se trata de buscar. Solo la masonería. O solo las culpas de las religiones. Es un conjunto de cosas. Y es algo intrínseco. Interno. En cada uno de nosotros. Y por eso a veces digo. Tratemos de hacer lo mejor que podemos. Con nosotros mismos. Y las cosas mejorarán un poquito. Entonces bueno. Los dejo. Creo que ya. Mi intención estuvo más que hecha. Y bueno. Voy a detener este video. Nos vemos en unas horas. Y que estén bien. Que la paz sea con todos ustedes. Hasta la próxima. Chau chau.